La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales firmaron un convenio de cooperación para explorar nuevas oportunidades de negocio. El presidente de la Cámara de Comercio, Inocencio Galindo, resaltó que existe una inversión grande de empresas españolas en Panamá. Cerca de los 2.000 millones de dólares, sin embargo, entre todos pensamos que hay mucho más trabajo que hacer y estoy seguro que el acuerdo que hemos firmado en el día de hoy con la Confederación nos permitirá lograr esas metas y poder obtener muchas más inversiones de empresas españolas en este país. Por su parte, el vicepresidente de la Confederación Española, Joaquín Gai de Montoya, señaló que hay tres factores muy atractivos en el país centroamericano. Podemos crecer mucho más porque ustedes tienen tres factores que a nosotros nos complementan y nos agradecemos, que es la estabilidad política, un dinamismo económico y un excelente clima de negocios. El acuerdo se centra en fomentar negocios en las áreas de las energías renovables, la ingeniería, el turismo, el tratamiento de agua y la gestión de residuos. Actualmente existen en Panamá cerca de 300 empresas españolas, principalmente en el sector de la construcción.